Música Sigo corriendo sin cansancio Creo que esto es lo correcto No veo entre blanco y negro Y todo me está confundiendo La vida ha sido siempre Y si me está maldito Si pueda perdonar Pero yo veo algo en ti Y en mi que está cambiando Hola y adiós Digo a la luna Que el sol Se encuentra por salir No hay nada escrito Ya no más Es hora de cambiar mi realidad Volver a empezar Ya no más Todo oscura Y nadie está atrás En la luz Se encuentra el libro Y no la vi Música Mi vida cerrada en el pasado Las nubes están por despejar Tan solo tengo que seguir Y seguir voy avanzando Hola y adiós Digo a la luna que el sol se encuentra por salir No hay nada en ti Ya no más Es hora de cambiar mi realidad Y volver a empezar Ya no más Toda oscuridad dejar atrás Vuelvo lo que te temiste Y no la vi Me encarcelé Y me enredé Entre prejuicios y razón Y algo me olvidaré Ya no más Es hora de cambiar mi realidad Y volver a empezar Ya no más Toda oscuridad Y eres Me encarcelé Y no la vi Y no la vi No la vi Independen No va a empezar Ni no la vi No va a empezar No va a parar Ya no a Door Ya no a empezar ¡Gracias!